Un presunto delincuente detenido, así como armas de fuego y equipo táctico asegurado, fue el saldo de un enfrentamiento a balazos, entre civiles armados y elementos de la Guardia Nacional, en Caborca Sonora. Los hechos sucedieron la tarde de este jueves, cuando los efectivos realizaban recorridos de vigilancia por una rúa federal, correspondiente al municipio de Caborca, donde se toparon de frente con una camioneta Toyota Tacoma, color beige, sin placas de circulación, y tripulada por civiles armados, quienes abrieron fuego contra los oficiales, para después intentar darse a la fuga. Posteriormente, se inició una breve persecución por una brecha, sin embargo, el vehículo de los agresores quedó embancado en tierra, dándose a la fuga a pie tierra. En el lugar de los hechos, solo se logró la detención de uno de los delincuentes, quien fue identificado como Christian N. Al detenido se le aseguraron cinco armas largas, 30 cargadores, 478 cartuchos de diversos calibres y un chaleco balístico.